Las y los maestros siguen siendo tendencia Ayer el presidente dijo que le subiría el sueldo a las y los docentes Pero ayer mismo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó el incremento salarial que anunció el presidente Hay que recordar que se trata de un incremento del 8.2% Sin embargo, ayer en plena marcha por la conmemoración del Día del Maestro rechazaron que el incremento sea cierto Porque según el secretario de la sección novena de dicho sindicato Las cifras no son ciertas Ya que ese aumento que anuncia el presidente no supera ni el 6.3% Así que demandaron al gobierno mexicano tener una mesa de diálogo para negociar Y en efecto, el día de hoy martes los y las docentes se plantaron en frente de Palacio Nacional A lo que el presidente respondió que ya se atendieron a las y los maestros Y volvió a reiterar que ningún docente ganará menos de 16 mil pesos mensuales Bueno, ahora dinos, ¿tú qué opinas?